La Fiscalía General de la Nación captura a los integrantes de las estructuras delictivas que operaban en Pasto e Ipiales, los magníficos y los irreverentes. Estas se dedican al tráfico de estupefacientes. En total se capturaron siete personas. Así lo informó Leonardo Vergara, director seccional de Nariño. En una ofensiva contra el microtráfico en los municipios de Ipiales y San Juan de Pasto, con la estrategia Barrios y Parques, en coordinación con la Policía Judicial Sijín de NAR y la Metropolitana de Pasto, se impactaron las estructuras criminales autodenominadas Los Irreverentes en la ciudad de Ipiales y Los Magníficos en San Juan de Pasto. En estas operaciones se logró la captura de siete personas y la incautación de sustancias estupefacientes, uniformes camuflados, armas de fuego, municiones y panfletos alusivos al ELN, celulares hurtados y bicicletas que habían sido robadas en la ciudad de Pasto. Un juez de control de garantías les imputó a las dos bandas los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros. Una fiscal especializada de la seccional Nariño les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el delito de destinación ilícita de bien inmueble, receptación, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, partes o municiones, utilización de uniformes e insignias. Estas personas no aceptaron los cargos y un juez, con función de control de garantías de la ciudad de Pasto e Ipiales, cobijó con medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario a cinco de los imputados. Dos continúan vinculados a los casos y en libertad por el delito de receptación. Las autoridades le incautaron a los magníficos cocaínas, grameras, bolsas plásticas transparentes, dos teléfonos celulares y dos bicicletas reportadas como hurtadas. Y a los irreverentes, durante los operativos se les incautó municiones, armas de fuego, uniformes camuflados y panfletos del ELN.